Tal vez me digas Sin querer Yo soy en agua Sin querer La vida no me da Me doy las cosas Sin querer Yo soy en agua Sin querer Yo soy en agua Si vez no decide Una vida no me da Yo soy en agua Sin querer Sin querer Yo soy en agua Sin querer Espero ¡Suscríbete al canal!